¡Adiós! ¿Estás bien? Estoy contigo siempre. Te lo agradezco. Todo va a salir bien. No lo creo. Es exactamente como el sueño. ¿De qué hablas? Pues es muy extraño porque tú estabas aquí. ¿Eso es verdad? Así es. Estábamos juntos. Pues anoche aquí estuve. Vine después de la pelea con Mete y me senté ahí. Lo sé. ¿Y qué viste? Estaba sentado en esa banca. Muy infeliz. Y luego te levantaste. Y te llamé. Pero no contestaste. Porque vine aquí. Bueno, en el sueño. ¿Y luego? Te decía que estaba contigo. Que todo estaría bien. Justo como acaba de pasar. ¿Después qué pasó? ¿Después qué pasó? Luego... 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 ¿Después qué pasó? ¿No? No. ¿Qué más? No. 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 No, no, no. Oiku, Oiku, ¿estás bien? ¿Qué me haces, tonto? Ay, no. Oiku, Oiku. Vamos al hospital ahora. ¿Qué ha pasado? Te llevaré al hospital. Quiero que te revisen. Esto no es normal. Está bien. Está bien. Oye, ¿realmente nos casamos? Sigo sin creerlo, es un sueño. No es un sueño. Mira, después de todo tenemos un documento legal que nos dieron. ¿El autodecorado es de ustedes? Así es. ¿Pero qué les sucedió? Mírese. Está cubierto de lodo. Debió ser una gran aventura su camino. Así es. Pero gracias a Allah, por fin lo hicimos. Nos gustaría reservar... ¿Qué sucede, caballero? ¿Por qué la prisa? ¿Podría hacer su trabajo, caballero? Como puede ver, necesitamos arreglarlos. ¿Cómo los registro? Allá es Dinser. Oiku... Oiku Dinser. Somos recién casados. Les daré la mejor habitación del hotel. ¿Tienen algún equipaje? Así es. Los llevo a su habitación. ¿Qué? Muchas gracias. Creo que quiere propina. Muchas gracias. Ah, por supuesto. Claro, tienes razón. Como hombre recién casado, debo cargar a la novia. Bueno, quizá esta vez no. Digo, no frente a extraños. Gracias. Ya se puede retirar. Entonces los dejo. ¿Qué? Ah, 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 ah. ¡Vamos! 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 Dime, madre. ¿Dónde estás? No te lo voy a decir. Tenemos que hablar. ¿Estás con Oikú? Debo saber. ¿Qué? ¿Nadie te lo ha dicho? Oikú y yo huimos ¿Qué hiciste? Madre, estamos cansados Hablamos después Allá se espera Calma, no me vayas a colgar ¿No estás enamorado de Oikú, verdad? Madre Ya lo sé todo, ¿de acuerdo? Por favor, no vale la pena No seas ridículo ¿Y qué sucede si ganas a Jazz? ¿Qué será de ella? Madre, no puedo seguir escuchándote más Voy a colgar No voy a permitir que arruines así tu vida A Jazz ¿Qué es lo que sabe tu mamá? Pude escuchar lo que dijo Mi madre Solo habla a los aves ¿Me escondes algo? No Abran la puerta, policía ¡Ay, Jazz, despierta! ¿Qué hace la policía en la puerta? ¿Qué? ¿Son a Jazz y Oikú? Sí ¿Hoy se casaron en el registro civil? Sí, el encargado hizo la ceremonia Es una locura ¿Ya lo ve, comandante? Lo volvió a hacer ¿Quién hizo qué? Lo siento mucho Pero la persona que los casó Es una vergüenza en mi vida Es mi hermano Es Katy Nekati Creo que no lo he entendido Era el encargado del registro civil Se ha negado a aceptar Que hay una nueva juez Se deprimió porque dice que una mujer no puede ser encargada Hemos tenido problemas desde que éramos niños Les dice a todos que es el encargado Recién estuvo hospitalizado Creíamos que se había recuperado, pero no ¿Está diciendo que no estamos casados? Parecen ser personas educadas ¿Acaso no sospecharon? Hay un procedimiento para esto Algunos análisis Fotografías Hijo, que mañana haría todo eso Y después nos daría el documento ¿O no? No es válido Pueden tirarlo Señor, necesito que venga con nosotros Requerimos su testimonio para el reporte Está bien Voy a vestirme Fuimos unos idiotas ¿Cómo le creímos? Cuando tienes tantos deseos de algo No hay dudas ¿Ves? Es la maldición del abuelo Te dije que no debíamos huir Podría convencerlo Volveremos igual Todo volverá a ser lo mismo No pudimos dar un paso adelante No te alteres Ya está hecho Mejor tú espera aquí Enseguida regreso ¿De acuerdo? Eres como una pesadilla en mi vida No solo llegas sin avisar a mi casa para molestarme Sino que además traes un doctor Creo que me estás subestimando un poco Y yo creo que tú te sobreestimas Estas van a ser unas vacaciones maravillosas Sí que lo serán Ah, ya llegaron La princesa está enferma ¿Qué te pasa? Nada importante Estoy bien ¿Pero es algo contagioso? Para nada Mi novia es un poco delicada para las enfermedades ¿Dijiste que soy tu novia? ¿Por qué se escuché? Ah, sí, claro Creo que acabo de decir eso ¿Puedes decirlo otra vez? ¿Mi novia? ¡Qué lindo es el amor! Ya, tranquilos ¿Acaso les dé envidia? Claro, no me hagas reír Ah, perdón Dije algo indebido ¿Por qué? No creo que sea algo malo Bueno, está bien, entonces Porque tú sí conoces a Oikú Oye, está bien que me te sepa, amiga ¿Qué? Que nunca has besado a nadie en tu vida Ay, perdón Ahora sí dije algo malo ¿De verdad nunca has Dado un beso en toda tu vida? Obviamente es verdad No, solo espero a una persona especial Así que, ¿dices que a Jazz no es suficientemente especial para ti? Ya, está bien, dejen de atosigarla Es que es divertido burlarme Seima ¿Qué? Es mi amiga Como sea, ya deja el amor Es que ya es un adulto Y no ha besado a nadie Ya no la molestes No me estoy molestando ¿Qué? Te conozco bien Sabes bien que me gusta hacer bromas, amor Sí, me eres Muy Sí, me voy Te conozco bien Oye, 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 Oye Espera un momento Hay que hablar ¿A dónde la llevo, señorita? ¿Conoce un hospital para idiotas? Quiero que me lleve Claro que hay Así como para muchas enfermedades Hay uno para locos Siquiera la puedo llevar ahí Pero ya en serio Me voy derecho A la derecha O a la izquierda Usted dígame Solo quiero estar en mi casa Eso está bien, señorita Pero dígame ¿Por dónde me voy a ir Para llegar hasta su casa? Solo vaya rápido Y le voy diciendo Cómo llegar No me llames Ya deja de llamarme Ayaz, ya Ya verás que sí Mete en verdad nos ayudó Llámalo para agradecerle ¿Dices Mete? Sí Él vino hoy Habló conmigo Dijo que se haría cargo ¿En verdad? Ajá No traerás esa cara de aburrido Toda la noche, ¿verdad? No Solo estaba pensando En algo del trabajo Entonces sonríe un poco Está bien, Seyma Ya voy a cambiar mi actitud Hazlo Ah, aquí están Miren eso Ya llegó la festejada Entremos Claro Vamos, chicos Parense a bailar un momento Siento la música aquí sentada Yo también Ay, sí Cómo no Sienten la música Qué aburridos son Vamos, mamita Cálmate Cálmate Todos nos están mirando Y que te enfocas mucho En los demás Yo que Te casarías conmigo Claro Qué bien Felicidades La siguiente canción va para nuestra romántica pareja Ben bal arısı gibiydim Senden önce Senden önce Bak pervanelere döndüm Seni görünce Yana yana kül olsam her an Yine de senden ayrılamam Yoluna adadım Yoluna adadım ömrümü ben sensiz olamam Yana yana kül olsam her an Yine de senden ayrılamam Bin yıl yaşasam yine sana doylamam Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel Seni almazsam gözlerim açık gider Bana ellerini ver hayat seni sevince güzel Yoluna adadım ömrümü ben gel kaçma güzel Bana ellerini ver hayat seni sevince güzel Sana gönlümü verdim nasıl güzel